...agrónomo de profesión también, con una especialidad en educación en alternancia y una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con las actividades ligadas al medio ambiente, de los recursos naturales. Sé que para muchos este término es nuevo y eso es lo que queremos, pues ahí que todos conozcan esta parte, vamos a tener el apoyo de una persona también del departamento de red, el señor Grillo, no se ha comentado, pero se va a conectar el nuevo asalante, para también tener ahí una participación importante de más experiencia. Entonces lo vamos a dejar con Silberio Agramonte. Recuerden llenar el registro de asistencia y le estaremos dando seguimiento mediante el chat y por los números privados. Así que el link está ahí abajo. Silberio Agramonte. Por aquí. Ok, adelante el escenario es un... Bien, muchas gracias, Luis Manuel. Iniciamos esta actividad con un saludo para todos los que están conectados y retomando la idea, vamos a hablar de discusión, o es un proyecto, es un proyecto de discusión y empoderamiento de la estrategia de RedMás en las comunidades y organizaciones de base de la República Dominicana. O sea, la finalidad es conocimiento de que la gente... ...a nivel mundial, pero básicamente en países como el nuestro. Países tropicales, países del tercer mundo, que son los que más aportan para la limpieza del ambiente. Iniciamos, pues, hablando de... ...el lugar donde se aplicará, el lugar donde vivimos, nuestro hogar común, el planeta Tierra. La Tierra, un planeta perteneciente al sistema solar. Cualquiera de estas dos formas son aceptables, estas que vemos en pantalla. La de abajo es la que últimamente los científicos consideran como la más apropiada a la forma real del planeta. Entonces, en la Tierra, o la Tierra, que está compuesta por esas capas rocosas que conocemos, el material al que llamamos tierra, suelo, es la superficie, la capa que está más arriba, la piel, podríamos decir, del planeta. El agua, todos los minerales, y lo más importante, en lo que vamos a trabajar en este tema, que es el cuerpo gaseoso que rodea nuestro planeta. Ese cuerpo gaseoso, al que llamamos aire o atmósfera terrestre, es donde ocurren los cambios más importantes. Uno de estos cambios en ese cuerpo gaseoso, o que ese cuerpo gaseoso facilita, es el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es vital para la vida, vital, indispensable. Sin el efecto invernadero no sería posible la vida como la conocemos hoy en la Tierra. ¿Qué es el efecto invernadero? Bueno, pues, imaginemos que el Sol, que es nuestro astro rey, nuestro centro, el centro de nuestro universo, es quien genera el calor que emite hacia la Tierra. Y estos gases que hemos mencionado, esa atmósfera, captura parte de esos gases, y lo concentra y lo distribuye a nivel de todo el planeta. De no ser así, entonces, la temperatura en la Tierra sería muy baja. Tan baja que no sería posible para la mayoría de los animales y para los seres humanos. Estos gases se concentran, entonces, se concentran en lo que le llaman, o llamamos radiación. Y para conocer un poquito de ellos, están, como los más importantes, el dióxido de carbono, el vapor de agua, está también el gas metano, está el ozono, está el óxido de nitrógeno, un óxido nitroso, y están los hidrofluorocarboros, que son gases ya de producción industrial, que también vienen a sumarse a los gases llamados de efecto invernadero. Recordemos una cosa importante, llamamos efecto invernadero, o gases de efecto invernadero, porque estos son los que son capaces de concentrar la radiación solar y distribuir ese calor en todo el planeta. Y así hacen posible los diversos sistemas de vida de todo el planeta, llamado biodiversidad. El otro gas es el perfluorocarbono, que es el séptimo, y uno de los que también tienen origen industrial, y el hexafluorocarbono de azufre, como vemos, cada uno de estos gases son vitales para que tengamos los sistemas de vida del planeta. Ahora bien, el cambio climático. Hemos oído hablar mucho del cambio climático, y con definición, podemos decir que el cambio climático es el cambio que se da en el clima, causado de forma directa o de forma indirecta por la actividad de los seres humanos, que provoca modificaciones en la capa de gases que rodea la Tierra, que ya llamamos al principio, por su nombre, atmósfera, y que se une a los cambios que se dan en el clima de forma natural. Entonces, en conclusión, esto es la exposición de gases por la acción directa o indirecta de nosotros en la Tierra, acelera lo que de manera natural se conoce como cambio climático. Las causas principales de ese cambio que estamos provocando, tenemos como número uno el transporte contaminante, el transporte que corresponde a medios que contaminan. Si vemos en la figura, vemos ahí el transporte producido con la quema de combustibles derivados de petróleo, o sea, llamados combustibles fósiles, y esa inmensa cantidad de humo, que no es más que dióxido de carbono, que aumenta el que de manera normal se encuentra en el planeta. La primera de las causas del cambio climático recae, por lo tanto, en el transporte, el 40% de las emisiones en muchos de los países provienen de los carros, camiones, furgonetas, autobuses, y también embarcaciones, tanto los parques como los aviones. Como factor número dos, tenemos los edificios, los grandes edificios que necesitan tanto de calefacción como de enfriamiento para poder aclimatarlo y que sean aborables para el hábitat de la gente, para que la gente se sienta cómoda en su interior. El 36% de los gases emitidos, por ejemplo, en Europa, es por culpa de las edificaciones que necesitan esa rehabilitación energética, esa aclimatamiento para que la gente viva más cómoda. La tercera causa está la industria. La industria que emite tanto dióxido de carbono como también desperdicios industriales. tanto este dióxido de carbono se viene a sumarse a los demás gases de efecto invernadero como los desperdicios industriales contaminan no solamente la atmósfera, no solamente el aire, sino también el suelo y las fuentes de agua. El cuarto elemento es la generación excesiva de residuos y podemos mencionar estas dos fotografías que seleccionamos de la red. la isla plástica del pacífico. Esta isla plástica que ha se han unido todos los desperdicios y ya reúne un territorio similar al de Francia, España y Alemania. estamos hablando de unos mil de 1.8 billones billones de piezas de plástico un billón es un millón de billones en español más de 80.000 toneladas métricas de peso y la extensión de tres países los científicos alertan de que el parche de basura plástica del pacífico crece cada día más y lógicamente va a seguir creciendo mientras más plásticos se lancen a las fuentes estudiales en tiendas de arroyos ríos cañadas en las costas en las playas cada persona que vive en Europa para poner el ejemplo genera más de un kilo y medio de basura al día el 60% de esa basura consiste en bolsas y demás envases plásticos como quinto elemento contaminante el quinto factor contaminante tenemos la agricultura y la ganadería el sistema no sostenible de producción que es el más abundante en todo el mundo vemos en la foto por ejemplo un campo de arroz ese campo de arroz está inundado y por tanto toda la materia orgánica que está ahí debajo que se descompone es generadora de gases como el metano uno de los mayores contaminantes que van a la atmósfera pero también en la agricultura y la ganadería se utilizan productos químicos que se distribuyen en aviones o se distribuyen de manera manual con máquinas y que contribuyen a la exposición de los clorofluorcargón ya mencionados al principio y en la ganadería igual todo el metano que producen los excrementos van directamente a la atmósfera a engrosar la inmensa cantidad de gases de efecto invernadero desproporcional que estamos enviando entonces en conclusión el actual sistema alimentario es incompatible con un cuidado del medio ambiente el sistema en que se basa la agricultura y la ganadería es una de las principales causas que aceleran el cambio del clima que se está generando a nivel del planeta el sexto elemento es el derroche de energía en primer lugar las energías la gran mayoría de las energías que obtenemos y de lo cual se beneficia a la humanidad son procedentes de combustibles fósiles o sea de la quema de los derivados del petróleo del gas y del carbón o sea el consumo de esas energías de origen fósil plantea grandes problemas como el agotamiento de las reservas la dependencia que tenemos de estas fuentes de energía la dificultad del abastecimiento y la contaminación de esta lanza al ambiente el impacto al medio ambiente de estas energías está presente más que todo en la producción de metano en la producción de dióxidos de carbono estas emisiones gaseosas causadas por la energía están contribuyendo y aumentando cada vez más el cambio acelerado del clima el uso del vehículo la calefacción e incluso nuestro consumo eléctrico las centrales térmicas muchas de ellas centrales térmicas a base de carbón otras a base de fuel oil otras a base de la energía nuclear todas son contaminantes que emiten gran cantidad de dióxido de carbono como séptimo y último y no menos importante está la deforestación y la degradación de las áreas gaseosas que es una de las actividades en la que la mano del hombre es incluye de manera más criminal pero que también puede ser o puede contribuir si se reduce esta deforestación a la estabilización del clima en ambientes o a un nivel que sea controlable y amigable como vemos en las fotografías áreas boscosas degradadas primero por el corte segundo por los incendios incendios forestales como lo que ocurrieron a finales y principios de este año en el pulmón del mundo que es la Amazonía o sea la zona de la Amazonas incendios incluso como enregistrados recientemente en el vertedero de Duque lanzan una cantidad inmensa de CO2 a las moscas incluso el de un mes completo lanzando contaminantes también dentro de esas causas de degradación de los bosques está el uso irracional de la madera uso de esa madera para la construcción uso de esa madera para la industria y todo es un sitio pero en muchas ocasiones también está el corte indiscriminado de los bosques como el caso nuestro en la zona fronteriza para la elaboración del carbón vegetal que se vende en Europa como un carbón producido en Haití cuando realmente se produce en República Dominicana la deforestación no tiene solamente un impacto directo en el entorno o sea en el lugar donde se porta impacto que se genera se recibe de forma negativa en todo el planeta los árboles tienen la virtud de transformar el dióxido de carbono en oxígeno y por tanto limpiar el aire y hacerlo más respirable para las diversas especies que habitamos el planeta en conclusión las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero son en menor grado la construcción son un 6% aproximadamente la industria y los desechos con un 21% el transporte en sentido global un 14% la agricultura y el uso de los bosques o sea la degradación de los bosques un 24% y la producción energética un 35% eso es en resumen la cantidad de emisión de gases de efecto invernadero porque son importantes son importantes conocer estos datos y más que todo las causas por estas consecuencias que veremos ahora y que ya podemos ver en la gráfica que tenemos en pantalla y en esta gráfica nos habla de en primer lugar el calentamiento global ese calentamiento de todo el planeta trae consigo el derretimiento de los glaciares es un conocimiento que tanto los mares del polo norte del polo sur están cubiertos de glaciares o sea cubiertos de hielos a lo que llamamos hielos eternos por todo el tiempo quizás más de 100.000 años que tienen sin ser derretidos y ese calentamiento y por tanto ese derretimiento puede traer consigo la exposición a la atmósfera y la exposición a las aguas y por tanto al ser humano de una cantidad de microorganismos que podrían ser prejudicial según los científicos aproximadamente entre 30 y 35% de virus letales y cuando hablamos de virus letales nos trae a la mente lo que estamos pasando ahora con el llamado coronavirus COVID-19 letal para el ser humano mortal para el ser humano y eso podría ocurrir también si esos mares y glaciares siguen su camino de derretimiento como hasta ahora producto del calentamiento de todo el planeta también podrían ocurrir que los ciclones huracanes tormentas sean mucho más poderosas que lo que conocemos hasta el momento ya de ello nos llega a la mente María nos llega a la mente otras tormentas que han pasado por el Pacífico también por el Atlántico que cada día son mayores ya alcanzan la categoría 5 prácticamente al formarse lugares como Puerto Rico y otras islas del Caribe han sido destruidas prácticamente en su totalidad toda la infraestructura todo todo el adelanto tecnológico más las viviendas otra consecuencia de este cambio son las inundaciones no sé si ustedes saben pero 49% de la población del mundo vive en las zonas costeras o zonas aledañas a fuentes importantes de agua claro como el agua es para la vida casi todas las grandes ciudades comienzan a establecer cerca de fuentes de agua entonces si el derretimiento de los cielos se sigue produciendo por causa del calentamiento global muchas de esas ciudades incluyendo ciudades dominicanas como el caso de Nagua el caso de Samaná parte de Santo Domingo para Ola entre otras van a quedar o podrían quedar bajo las aguas con el consiguiente pérdida de vidas y también con la necesidad de trasladar esas poblaciones hacia otros lugares del país y esto ocurre en la mayoría de los países con grandes civilizaciones en el mundo cuyas ciudades muchas de ellas capitales están a la orilla del mar o a la orilla de otras fuentes de agua otra de las consecuencias es la desaparición de especies muchas de las especies como vemos podemos observar acá en esta foto central un oso polar enflaquecido buscando su medio de vida que es la zona fría de los mares glaciares los mares desaparecen pues desaparecería su alimentación su medio de vida pero no solamente el oso polar muchas aves si los desaparecen también desaparecerían ellas otros animales domésticos y otros animales mamíferos microscópicos voladores animales reptiles de los que viven arrastrándose en la tierra pueden también perder su hábitat su lugar de vida y con esto desaparecer lo cual rompería todo el equilibrio que tenemos en el mundo otra de las consecuencias de este calentamiento es las sequías prolongadas ya en dominicana por ejemplo tenemos ejemplo experiencias de los años pasados donde han habido sequías de prácticamente todo el año que han impedido han limitado la producción agrícola han limitado los embalses de agua y por tanto el suministro de agua potable en los agueructos de las principales ciudades si no hay agua no hay vida por tanto es importante conservar esa fuente indispensable para la vida que es el agua finalmente vemos una foto donde tenemos una fila de pequeños con envases para que les suplan de alimentos lo que puede ocurrir si hay sequías si hay inundaciones si hay grandes terremotos si desaparecen especies vitales entre otras es que el mundo tendrá una gran hambruna y por tanto una gran hambruna mucho mayor a la que hemos conocido hasta este momento y por tanto peligraría la vida del ser humano sobre todo en la tierra de ahí la importancia de limitar el cambio de clima de accionar para que ese cambio de clima no se produzca no continúe con la aceleración que hasta hoy tenemos enfrentando las causas y las consecuencias del cambio de clima para ello tenemos como primer primera acción la mitigación la mitigación se trata trata de reducir las ediciones para reducir entonces la magnitud de este cambio de clima que hemos descrito y de las consecuencias fatales para nosotros los habitantes del planeta la otra fórmula es la adaptación hay que la adaptación trata de reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos reduciendo las pérdidas es ese que hablamos de que el 49% de la población del mundo está a la orilla del mar o a la orilla de grandes fuentes de agua de grandes ríos de grandes lagos y que si esos lagos esos ríos y ese mar aumentan su nivel entonces esas ciudades desaparecerían una de las medidas por ejemplo de adaptación sería traslado de ciudades de los lugares donde actualmente están con altos riesgos hacia lugares más altos que no alcancen el derretimiento de los cielos de los mares y las llaves estas dos medidas tanto la mitigación como la adaptación se complementan o sea no es que vamos a solamente mitigar o a solamente adoptar adaptarnos sino que hay que tomar las dos cosas las dos medidas por largo tiempo son complementarias la mitigación pretende curar las causas y la adaptación a aliviar los síntomas para hablar de mitigación tenemos entonces el tema central que vamos a tratar a partir de acuerdo red más hablar de red más red más es un mecanismo apoyado como al principio le decía Luis Manuel el presidente de Afroglobo apoyados por el banco mundial por Afroglobo y por Asicapoc Asicapoc que es una institución a la que nosotros desde República Dominicana estamos aliados yo eh cuya casa principal está en Costa Rica pero que tiene varios países varios países eh afiliados entre ellos los últimos que entramos nosotros la República Dominicana más significa reducción deforestación y degradación de los bosques y el signo de más el signo más tiene que ver con conservación y aumento de las reservas de carbono y manejo sostenible de los bosques repito para que se grave en la mente RedMath es reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques eh RedMath fue un mecanismo de mitigación que está vigente desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático conocido por las siglas CMN UCC realizada en Bali en el año dos mil siete ahí fue que se reconoció esta reducción de emisiones como un mecanismo válido en la lucha contra el cambio climático desde ahí lo que se está haciendo es preparar a los países para que inicien la fase de ejecución de RedMath o sea hay una fase que es una fase de preparación de creación de los marcos legales y ambientales en cada país otra fase que es la fase de información la fase de difusión que precisamente nosotros con esta actividad de hoy en la que estamos dialogando estamos en esa cumpliendo con esa fase de difusión y la tercera fase que inicia justamente este año y que debió o debe iniciar en este mes de junio quizás ahora con algunos pequeños retrasos por motivo de la pandemia del COVID-19 es la fase de ejecución donde por lo menos en diez años los países estarán ejecutando de forma directa aplicando estos mecanismos de RedMath vamos a hablar un poquito de conceptos alcances e importancia de RedMath para enfrentar el deterioro ambiental repetimos que Red Red significa reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación de los bosques y esa emisión y degradación de los esa degradación de los bosques especialmente en los países como el nuestro países llamados en desarrollo países pobres del tercer mundo pero que tenemos una característica común y es que estamos ubicados en la mitad del planeta estamos ubicados en los trópicos y subtrópicos en la zona más cercana al Ecuador el signo de más fue añadido en Bali en el 2007 y significa conservación de los bosques gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbón RedMath pretende ofrecer a países como el nuestro incentivos para contribuir a la mitigación del cambio climático a través de una serie de actividades en los sectores forestales y de uso de la tierra fíjense que los mecanismos de mitigación pueden ser muchos RedMath es uno de ellos en el que estamos concentrados en esta actividad entonces los objetivos de RedMath son específicamente o especialmente 23 el primero reducir las emisiones de CO2 a la póster el otro reducir la naturaleza recibir de la naturaleza por un buen manejo los recursos todos los beneficios en términos de salud productividad y bienestar y el tercero que los países las comunidades las personas que estén dispuestos a asumir el reto de RedMath a largo plazo podrán recibir compensación económica que otros que no se comprometan no recibirán entonces explicamos que reducción de emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques y que el símbolo más implica que en su implementación hay componentes de conservación gestión sostenible de los bosques con participación de la población local y aumento de las reservas forestales de carbón entonces necesitamos entre otras cosas ser conscientes del impacto de las emisiones de CO2 y actuar en consecuencia y esa actuación en consecuencia podemos mencionar reducir el uso del vehículo privado y como ejemplo pongo en una casa que hay varios vehículos privados y cuya ruta la puedan hacer en común los miembros de la familia coordinar para que en vez de salir dos o tres vehículos salga un solo y con eso estamos aportando nuestro grano de arena reduciendo la cantidad de dióxido de carbono que nuestro hogar generalmente emite a la atmósfera debemos practicar una movilidad sostenible si vamos a una distancia corta cerca se pueden utilizar medios alternativos en el campo los animales bulos caballos bulos a nivel de la ciudad entonces y de también de muchos campos y pueblos pequeños la bicicleta que es un medio que no solamente nos sirve para ejercitarlo y mejorar nuestra salud sino que nos permite llegar de manera sostenible a los lugares que no sean muy lejanos también otra posibilidad otra otra medida que podemos asumir es el aumento de nuestra eficiencia energética utilizando de manera racional las energías no desperdiciables también consumir energías renovables en caso de que sean posibles dentro de esas energías renovables está la energía eólica la energía producida por el aire está la energía producida por el sol la energía solar está la energía producida por las caídas o los saltos de agua donde pueden mover ese dínamos y por tanto generar energía eléctrica para una población para una región como las presas o micro presas también una cosa importante es seguir una dieta baja en huellas de carbón y cuando hablamos de una dieta baja en huellas de carbón es reducir el consumo de carnes que vengan de lugares o de granjas de uso intensivo o sea de producción intensiva de animales y que por tanto emiten a la atmósfera una cantidad importante de varios gases entre ellos el metal y el carbón también podemos convertirnos en consumidor sostenible y una parte de nuestra alimentación producirla en el patio producirla en el techo si estamos en edificio y si tenemos esas facilidades y producirlas también en carros y pequeñas áreas es importante decirle que gran parte de los vegetales de las hortalizas podríamos producirla de esta manera sin productos químicos pero además de eso de manera lo que hoy es consideramos como basura orgánica convirtiendo esa basura orgánica en abonos para la producción de nuestras hortalizas sanas en nuestras casas y una cosa importantísima que todos debemos hacer plantar árboles ¿por qué plantar árboles? por muchas razones les voy a mencionar solo algunas primero los árboles disminuyen el calor en las zonas donde están o sea que son reguladores climáticos purifican y limpian el aire transforman parte del gas del gas conocido como dióxido de carbono en oxígeno ayudan a la captura secuestro de ese carbono y a mantenerlo en su estructura desde las raíces hasta las ramas también reducen el ruido y generan sonidos agradables agradables y saludables gratificantes para el ser humano para las aves y para otros animales silvestres protegen el suelo y conservan el agua a través de los árboles cuando llueve tanto detienen detienen la escorrentilla pero aparte de eso también gran parte del agua rueda a través del tronco llega a las raíces y alimentan las aguas subterráneas de las cuales luego se nutren los ríos arroyos y cañadas también los árboles protegen la vida silvestre son en su mayoría alimentos y son también vivienda de animales silvestres aves de animales cuadrúpedos y reptiles también ahorran energía los árboles se pueden usar como fuentes energéticas si hay un manejo sostenible valorizan las propiedades o sea todas las propiedades que están plantadas de árboles sean maderables sean brutales sean forestales tienen un valor muy superior a si están pelados o sin árboles aportan belleza escénica a todo el planeta y crean espacios recreativos y educativos esos factores nos dicen por qué debemos plantar árboles en este caso en el caso de RedMás la plantación y degradación de los bosques y aumento de las áreas nos cosas son gran parte de lo que debemos hacer en un año según se han han estudiado los hombres y mujeres de ciencia un árbol enfría más que 10 aires acondicionados sin apagar estamos hablando de un árbol ya grande absorbe 2.900 litros de agua de lluvia filtra 28 kilos de contaminación atmosférica todo esto en un periodo de 365 días un año ¿cuáles son entonces las principales actividades que propone el mecanismo RedMás en primer lugar la reducción de la deforestación de todo modo de resumen la reducción de la degradación del ambiente la conservación de las áreas boscosas existentes el manejo sostenible de los bosques el manejo sostenible quiere decir manejo racional que ese bosque se conserve que si necesitamos cortar un árbol por lo menos planteemos de 5 a 10 para que esa zona boscosa se mantenga con la capacidad de captar el dióxido de carbono que hoy en día capta también el aumento de la captación y secuestro de carbono y esto se hace plantando árboles aumentando las zonas boscosas ¿cómo puedo beneficiarme de RedMás? o sea aparte de todos estos beneficios colectivos para el mundo para el planeta para la supervivencia como el ser humano especialmente propietario de territorios se puede beneficiar de forma directa de este mecanismo de RedMás y aquí hay cuatro ejemplos importantes el primero convirtiendo su finca en un espacio para captar carbono entonces se pagará por tonelada de carbono secuestrado esa finca que hoy está sin árboles o que está dedicada a actividades como la ganadería la podemos convertir en silbo pastoril o en agroforestal y de esa manera con esa cantidad de árboles que entonces tendrá se convertirá en una captadora de carbono y una limpiadora del ambiente una limpiadora de la atmósfera otro ejemplo es desarrollando proyectos de captura de carbono mediante conservación y o restauración de áreas boscosas también desarrollando proyectos de rescate de especies de flora y fauna especialmente flora y fauna autóctona silvestres que estén en peligro de extinción en su hábitat natural y también si poseo un terreno de bosque natural contactando la oficina de RedMás para establecer el compromiso de RedMás y ser establecido un manejo sostenible de este bosque natural del cuerpo y provincial dentro de las instituciones están involucradas en esta iniciativa en la República Dominicana en primer lugar podemos mencionar el Ministerio de Medio Ambiente que tiene una oficina de cambio climático dentro de la cual tiene una oficina específicamente para trabajar con temas de RedMás también está el Ministerio de Agricultura está el Instituto Dominicano de Café está con la leche están sociedades ecológicas del Sibao también hay otra sociedad ecológica sureña del sur que tiene mucha influencia y estamos la asociación de productores orgánicos los votados aprobó que estamos para servirles y para orientarles en esta iniciativa de RedMás queremos hacer de su conocimiento que las Naciones Unidas a partir de 2008 creó el fondo cooperativo para el carbono de los bosques este fondo fue creado con la colaboración de grandes contaminadores del ambiente grandes países industriales que son los que más contaminan el ambiente entre ellos aquellos industrializados como China Estados Unidos Rusia en la Unión Europea que hay muchos de ellos ustedes han oído mencionar como el G20 o grupo de los 20 los 20 países más industrializados del mundo grandes compañías que se dedican a la explotación tanto minera como de petróleo específicamente a la transformación de esos combustibles fósiles entonces estos aportes están destinados para países como el nuestro que somos países como el nuestro no por tamaño sino por el lugar del mundo donde estamos que somos lo que más aportamos en términos de bosques naturales para que el ambiente de todo el mundo se limpie y mejore su calidad entre ellos el Banco Mundial asume las funciones de fideicomiso y secretaría o sea que es la institución principal que coordina las actividades de este fondo para Red Max y el Banco Interamericano de Desarrollo BID el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD o PNUD el Banco Mundial son socios ejecutores del fondo de preparación y son responsables de proveer servicios y apoyo técnico a los diversos países que han entrado y que están entrando en este mecanismo o estrategia Red Max para mejorar el ambiente para mitigar el cambio de clima este fondo este símbolo que está acá en pantalla es el símbolo de este fondo que acabamos de mencionar el fondo cooperativo para el cargo de los bosques y para que ustedes puedan buscar más informaciones sobre lo que es este fondo cómo se crea los objetivos que persigue le dejamos también este link www.forestcarbonpartnership.org pueden entrar ahí y obtener informaciones y nutrirse más de esta difusión de este mecanismo de Red Max estamos terminando nuestra presentación agradecemos agradecemos a todos los participantes y al equipo de Apro Globo organizador de la misma y le damos muchas gracias y pasamos al coordinador Luis Manuel Hernández para el segmento de preguntas y respuestas le reiteramos las gracias ok muchas gracias le damos un aplauso virtual así que gracias por su presentación señores entonces ahora pasamos a la a la sección de preguntas pueden hacerla por el chat y los que deseen dijimos al principio que le abriremos los micrófonos a seis personas y contestaremos diez preguntas en total veo en el chat que pregunta el siria dice me gustaría saber si las diapositivas pueden enviármela por mi correo claro que sí esta presentación estará también colgada en nuestro canal de youtube Apro Globo y en facebook así mismo también Apro Globo en minúscula y ahí verán la grabación y estarán las diapositivas pero también podemos pasártela a tu correo por favor me envía tu correo por el mismo chat y luego te la enviamos las preguntas por favor a Juana Cáceres también la quiere recibir estamos abiertos por favor estoy olvidando Felipe yo no se fue porque se le echaba comida Manuel por favor si tú puedes enviármela también la la vida positiva perfecto entonces yo tengo una pregunta adelante si yo quiero saber había en un momento dado se habló de mitigación ¿verdad? yo quiero saber en el caso de las organizaciones o por lo menos de la red ¿cuál aparte de las medidas que vimos ahí que se están planteando y esas algunas de esas son como a futuro ¿cuáles son las que se están implementando para hacer como ya para obtener unos resultados más rápidos? ok tenemos conectado al señor Grillo que es del departamento social de RedMás él nos va a hacer también un comentario le vamos a dar la participación y también nos va a ayudar a responder varias preguntas Silberio la pregunta de ella y el señor Grillo si quieren cualquiera de los dos bien buenas tardes de nuevo Silberio de este lado bien en primer lugar quiero recordarle le decíamos que el mecanismo Red está desde el año 2007 aprobado como válido para mitigar los cambios el cambio climático y que tiene varias fases el primero era esta fase que tenía que ver con el marco legal de cada uno de los países para para poder accesar a él para poder comprometerse como nación esto tiene que ser un compromiso de estado en segundo o segunda fase está el periodo de difusión que está llegando prácticamente a su fin y en tercer lugar en tercer periodo este era el periodo de ejecución presto a iniciar ahora en este año 2020 con las acciones antes mencionadas es cierto que hasta el momento se ha visto un poco lento porque no había llegado este periodo de directamente con las organizaciones y comunidades de base establecer las acciones en el terreno las acciones en la práctica de red más o sea de reducir la degradación de los bosques de reducir la deforestación el corte indiscriminado de árboles de tomar las medidas pertinentes en cada nación para que esto se dé y también el aumento de la cobertura boscosa ya todo en el marco de la estrategia red de naciones unidas fíjense que cada país de manera individual lucha porque no exista o no crezca la deforestación lucha por aumentar la cobertura boscosa lucha por preservar las fuentes de agua a través del aumento de los bosques en las zonas de nacimiento de las fuentes de agua pero de manera individual más en este caso será una estrategia conjunta coordinada por estas instituciones mencionadas anteriormente entonces al entrar en el periodo ya de ejecución las organizaciones podrán elaborar dependiendo del conocimiento que tienen de cada una de sus comunidades elaborar proyectos y propuestas para desarrollarlas como decía una persona en una comunidad o una asociación o un grupo eclesiástico o una federación de productores o una o un municipio o en un municipio una junta municipal un distrito un ayuntamiento en un municipio pueden elaborar propuestas para mejorar la cobertura boscosa y reducir el impacto a los bosques al corte y degradación evitar fuegos forestales y unirse en este caso al ministerio de medio ambiente y a las demás organizaciones que luchan por preservar el ambiente por preservar el bosque y esto constituye o podría constituir un proyecto red para esas comunidades y el inicio de eso es ahora estaba previsto incluso que en junio o sea en el mes que estamos de 2020 se iniciara esta fase si le podemos decir que como el mundo ha cambiado después del COVID-19 algunos atrasos se registrarán pero es ya ya podemos comenzar y estamos acelerando estas charlas virtuales que quiera más gente el conocimiento de red justamente para que estemos preparados para iniciar la elaboración de proyectos tendentes a la ejecución de esas iniciativas red más que coordinará como dijimos también especialmente el ministerio de medio ambiente a través de su oficina de cambio climático si Manuel gracias señor grillo si quiere agregar algo ok otra pregunta el que tenga otra pregunta ahora es el momento no hay más preguntas entonces recordarle para su participación ah bueno que hay otra pregunta deben registrarse en el link que está en el chat señores para el certificado de acuerdo regíntrense faltan personas por registrarse pregunta Giovanni que quienes pueden pertenecer a red más ok la respuesta para el señor Giovanni no Giovanni ah Giovanni disculpe Giovanni todos podemos pertenecer a red más y digo porque hay diversas iniciativas que red más lleva consigue como vimos las actividades que podemos desarrollar pero sobre todo y en este caso básicamente nos estamos dirigiendo a las personas que poseen terrenos y que en esos terrenos se pueden desarrollar actividades productivas o están desarrollando actividades productivas pongo como ejemplo los productores de cacao productores de café productores de frutales que pueden convertir sus fincas en fincas agroforestales quiere decir que van a producir el rubro alimenticio que están produciendo actualmente o los rubros alimenticios que están produciendo actualmente y también tener en la finca una cantidad ya técnica de árboles entre los frutales y también maderables muchos de los maderables que podrían estar en medio de la finca dependiendo del cultivo otros que podrían estar en la periferia o sea dándole dando la vuelta a todo el perímetro que la harían calificar esa finca como una finca agroforestal y que por tanto va a contribuir a la reducción de las emisiones de carbono pero también los productores agrícolas de frutos de ciclo corto pueden pertenecer pueden contribuir con la reducción de emisiones convirtiendo sus fincas en fincas orgánicas o agroecológicas en los cuales no lancen no utilicen productos químicos que maten las especies veréficas y que lancen a la atmósfera los clorofluorocarbonos CFC o los hidroclorofluorocarbonos que son esos compuestos industriales de los que les comenté al principio que se lanzan a la atmósfera y que aumentan que son gases de efecto invernadero y por tanto aumentan la probabilidad de acelerar el cambio climático pero aquel que solamente tiene un pedacito de terreno para una hortaliza también está puede contribuir a red más si esa hortaliza la convierte en la hortaliza para el sustento familiar sin químicos reduciendo la cantidad de basura que lanza al medio ambiente reciclando si hay formas de reciclar en su área y así mismo por ejemplo un botellón de agua que ya se rompió puede abrirse a lo largo echarle tierra y convertirlo en una maceta para producir la lechuga la planta de tomate la planta de ají que puede ser abonada con la basura orgánica de la cocina entiéndase con las cáscaras de los víveres con el desecho del agua del arroz con ese compocito que se bota si no tiene cerdo tiene chave todo ese material en una cubeta puede convertirse en el abono que necesita la plantita para crecer y además el pedacito de jabón que tiene en la casa la mata de ají picante que puede tener en la casa se convierte en la materia prima para elaborar los insecticidas para controlar las plagas que podrían afectar a esa plantita y convierte ese pequeño huerto en una unidad de producción orgánica sostenible agroecológica que no va a lanzar o que va a impedir que se lancen a la atmósfera gases de efecto que ya está contribuyendo ya está siendo parte de red ok ok silberio gracias henry pregunta si hay financiamiento para los socios muy bien le conversábamos hace un rato que una comunidad una persona individual cuando hablo de una comunidad podemos hablar de grupos especiásticos reconocidos podemos hablar de asociaciones de agricultores de asociaciones de amas de casa o de asociaciones mixtas siempre es claro que tengan legalidad persevería jurídica o sea que estén incorporadas según las leyes del país y también una persona individual un propietario individual puede tener un proyecto de los que serían aprobados por red más y ese proyecto puede ser obtener apoyo económico aparte de que un gran propietario que tiene una gran finca que la tiene de bosque natural llamamos monte virgen en español dominicano también puede beneficiarse y entrando a red más y comprometiéndose a mantener esa zona virgen esa zona con su bosque o su vegetación natural aportando la captación de carbono y la limpieza del ambiente y para ello entonces recibiría un apoyo económico en base a la cantidad de toneladas de carbono que capte su región ok gracias silberio hay otra preguntita joanny dice que le gustaría saber si tenemos fincas modelos en monteplata que trabajen bajo la política de red más interesante pregunta hasta donde tenemos conocimiento en monteplata aunque si hay fincas que podrían catalogarse como fincas modelos todavía no están donde tenemos establecidas esas fincas esperemos y esperamos que a partir de ahora que comienza la fase de ejecución cuando el covid-19 nos permita ya estar en actividad directa se comiencen a instalar esas fincas en la provincia que sirvan de modelo para que se multipliquen en toda la provincia y en toda la región estamos a la expectativa y seremos los primeros en anunciarlas en la provincia